¡Ya estamos de vuelta! ¡Ya! 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 Regresamos a su programa, show, Proyecto Tridoyo, con nuestro invitado, que es anteriormente el señor Alvin Huide. Don Alvin. Placer. Placer igual, por favor. Gracias. Siéntese. Así es. El timbre así de boxeo, ¿a usted qué le gusta? Bueno, estamos listos. ¿Así? Licenciado Alvin Huide, abogado, excontralor general de la República bajo la administración del gobierno de Mireia Moscoso, 2004. Además, usted fue notario y ahora candidato a diputado por libre postulación para el circuito 8-8. Antes de empezar, don Alvin, quiero explicarle una pequeña dinámica. Conversamos con algunos conocidos y personas que también son afines a usted. Nosotros en la pantalla vamos a colocar una cuestión que le llamamos el emputómetro. Porque hemos notado que usted cuando va a las entrevistas, usted coge las cosas a tacho y se va enfureciendo. Entonces, vamos a mantener un control de su nivel de ferocidad en esta entrevista, porque probablemente va a remeter, como siempre hace en las entrevistas, y vamos a llevar un control de ese, de cuánto usted se me va emocionando. Así que vamos a tener el emputómetro al lado suyo para ver cómo reacciona. Ojalá no nos pasemos a los niveles rojos, vamos a mantenerlo en un nivel relax. Me gusta, me gusta el en rojo. ¿Sí? ¿Le gusta el en rojo? ¿El del FAT? No, no, no necesariamente el FAT. Ah, ok. No, pero usted tiene la libertad aquí de decir cualquier cosa del FAT. No, no, no. ¿Un programa libre? Bueno, dice, hace unos días atrás usted dijo que Mireia Moscoso era una traidora. Usted se peleó con Ernesto Pérez Valladares y ahora se pelea con Martínez. ¿Cuánta pelea, oye? ¿Por qué tanta pelea, don Alvin? ¿Usted qué pelea? ¿Por qué tan peleón? Bueno, es que estamos peleando casualmente que existan presidentes con ética, con honestidad. O sea, que ninguno de estos tres tienen ética. Bueno, no estoy diciendo específicamente de ninguno de los tres en particular. Pero el problema que tenemos es que yo soy un hombre de una sola línea, de una sola posición. Y no me gusta cuando la gente, por ejemplo, en el caso de Mireia Moscoso, dramático y patético. Yo era fiscal del Partido Arnufista cuando ella como presidente me solicita que actúe como fiscal frente a 14 altos dirigentes del panameñismo, de los cuales había 11 diputados nacionales que eran miembros del directorio nacional de algunos de ellos y que habían cometido traición al partido porque no habían respetado las primarias del partido y se habían ido con un candidato distinto al que había escogido el partido. ¿Algunos de ellos son diputados hoy en día? No, no necesariamente. Pero fíjate lo que pasó. Hago mi vista fiscal y pido la expulsión de los 14 altos dirigentes arnufistas casualmente por haber desconocido el resultado de las primarias. Obligación que tiene todo miembro de un partido. Entonces me duele mucho cuando veo que esta señora hace exactamente lo mismo. En este caso, desconocer las primarias de su partido e irse a apoyar al candidato de gobierno de la reelección de Ricardo Martinelli. De Ricardo Martinelli no es necesario decir por qué no me gusta, porque es un ladrón. ¿Dónde está el aparato? Ya subió el tono del aparato. ¿No ya no? Magnífico. Entonces, no me gusta un presidente ladrón como Ricardo Martinelli. No me gusta un hombre que pretende sumar poder político y poder económico. No me gusta un hombre que ha utilizado el poder político simplemente para degenerar políticamente este país. Entonces son cosas que en el camino uno va encontrando. Y por ejemplo, pese a todo el conflicto intenso que tuve con Valladares, hoy por hoy he reconciliado con Valladares. ¿Por qué? Porque Valladares con todos sus defectos, que no es ningún ángel, por lo menos ha tenido la novieza de buscar que el país se mantenga bajo los canales de la democracia. ¿Usted se reconciliaría con Martinelli? Con Martinelli jamás. Porque Martinelli es un indio que ha traspasado todos los límites de lo que puede ser aceptable para un ciudadano. Pero usted le acaba de decir ladrón. ¿Usted tiene pruebas de eso? Ay, hijo mío. ¿Qué quieres que te diga? Dígame, padre mío. Que te enseñe un mil y pico de millones. ¿Pero las denuncias? ¿Están hechas las denuncias? ¿Pero las denuncias ante quién? Ante la Fischer, ante la Contralora, ante quién. Camacho dice que hay que hacerlas de todas maneras. Ah, sí, cómo no. Camacho, para que entonces lo sobre sean y entonces ya más nunca lo puedas investigar. No, yo no entro con eso. Yo quiero llegar a tener un gobierno que tenga el valor de sentar a ese sinvergüenza. ¿Y usted considera entonces...? ¿Cómo está el aparato? ¿Cómo está el aparato? ¿Usted considera...? ¿Para que no estoy viendo el aparato? ¿Usted considera...? ¿Usted considera que el gobierno de Mireia Moscoso fue corrupto? El gobierno de Mireia Moscoso, pese a todos mis intentos como Contralora, que se manejaran con honestidad, hizo actos de corrupción. Bastante aislados, por cierto. Pero, por ejemplo, los fideicomisos de la Caja de Ahorro, se cogieron los terrenos que el patrimonio de la Caja de Ahorro que Endara le había dado, frente a la quiebra que tenía la Caja de Ahorro en 1990, cuando viene el gobierno de Endara. Esos 200 millones de dólares en tierras de la Caja de Ahorro, se la cogieron a 9, 10 y 12 dólares al metro, ahí en la tumba muerta. O sea, todas esas cosas le hicieron, ¿por qué? Porque ahí no estaba la Contraloría. ¿Y usted...? Yo sí te puedo garantizar. ¿Usted era Contralor, no? Donde estaba la Contraloría, ahí no pudieron meter más. ¿Usted qué hizo como Contralor entonces? Hombre... ¿Para detener eso? Hombre, negaba los refrendos de todas las cosas. ¿Y se ganó enemigos? ¿Qué pasa ahora? ¿Se ganó enemigos por eso entonces? Me gané muchos enemigos. Es más, la mitad de la que nos fuimos es enemigo mío. ¿Ah, sí? Sí, cómo no. Mire, ya mocosos enemigos hoy entonces. Exacto, y por eso renuncié hace cuatro años al partido. Usted está viendo tanta corrupción en este gobierno y en otros gobiernos, y usted aún así se decide lanzar como diputado. Sí, porque ¿sabes cuál es el fenómeno? ¿Cuál es? Lo que ha fallado, una de las instituciones que más debe controlar es la Asamblea Legislativa. Esa es la Asamblea por excelencia, es la cuna de la democracia. Ahí es donde está reflejada toda la capacidad del Estado de poder fiscalizar al Ejecutivo y al Judicial. ¿Y qué hemos tenido? Una Asamblea de complacientes, de prevenderos, de individuos que venden su conciencia simplemente por los beneficios que le da un presidente de la Asamblea o un presidente de la República. Entonces, tenemos que llegar a la Asamblea para cambiar esto, porque estamos dañando la democracia. A mí no me importa tanto cuánto lo que ha pasado, me importa lo que es el devenir histórico, lo que nos viene. ¿Qué le viene a las futuras generaciones? Un desprecio total por la democracia, porque la gente está sintiendo que la democracia es trampa, es corrupción, y eso hay que reivindicarlo. La democracia es un sistema perfecto, o lo más cercano a lo perfecto que hay en la humanidad, pero la estamos dañando, porque llevamos a la Asamblea a individuos que llegan ahí a ver qué se llevan, cómo se hacen. ¿Tú sabes la famosa frase? ¿Cuál es? Vamos a hacerlo. Ellos llegan ahí a los puestos públicos a ver cómo se hacen económicamente. ¿Y ellos no son los que van a resolver a la gente? No, que van a resolver nada. Ellos saben cuál es la filosofía. Me robo un millón y le doy diez mil a la gente. ¿Oh, tanto así? Con jamoncitos o con prebenditas o con cositas. Ese es igual que Martinelli, pero si ese es el mismo estilo de Martinelli. ¿Y usted cómo combatiría eso dentro de la Asamblea de Diputados? Denunciándolo.